Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Señorías, quiero empezar mi intervención, como no podía ser de otra manera, agradeciendo la presencia de todas las federaciones deportivas que hoy nos acompañan en este plenario y a la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas. Y darle la bienvenida a esta Cámara y anunciarles que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida siempre tendrán el apoyo respecto a la materia que hoy vamos a debatir. Como ya conocen, el pasado 17 de enero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. En el artículo 23 se incluye la modificación del artículo 32, párrafo 4, de la Ley del Deporte de España de 1990 en relación a la licencia deportiva única con el objeto, dice, de eliminar duplicidades y reducir trámites administrativos. Esto según el dictamen del Consejo de Estado. Y de mejorar la financiación de las federaciones deportivas españolas sin incidencia en los presupuestos generales del Estado. Esto según la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Señorías, el Partido Popular persiste en su afán de acabar con todo, de acabar con todo por sistema y lo hace una vez más, sin tener en cuenta la opinión de nadie, en este caso de las federaciones deportivas territoriales y de los miembros afectados, como son los colectivos de deportistas, de clubes, entrenadores y árbitros, quebrantando el actual modelo deportivo. El informe elaborado por esta Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas parte de la idea de que en España hay una buena Administración Pública, pero que existen deficiencias como la duplicidad del solapamiento. Y no se le ocurre otra cosa que hacer esta reforma en este artículo, donde hasta ahora los deportistas necesitaban licencia autonómica para competir en sus correspondientes comunidades autónomas. Y si competían en el ámbito nacional, las posibilidades eran diversas, o bien el deportista se sacaba otra licencia de carácter nacional, o activaban una provisional, o se permitía que la licencia autonómica tuviera una validez con ciertos requisitos. La nueva redacción de este artículo colisiona con tres elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, le está vulnerando el ámbito competencial de la comunidad autónoma en materia de deportes, como dice el artículo 148, párrafo primero de la Constitución Española. En segundo lugar, porque colisiona con nuestro estatuto de autonomía en su artículo 72, párrafo primero, relativo a deportes, espectáculos y actividades recreativas, que dice literalmente que le corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes. Competencia exclusiva, repito, exclusiva. Esto no es confrontación, señoría del Partido Popular. Esto es intromisión, intrusismo, llámalo como usted quiera. Pero esto no es confrontación del Gobierno de Andalucía con el Gobierno de España. Y, en tercer lugar, está vulnerando la ley de 1998, la ley del deporte, que está en plena vigencia y, por tanto, de obligado cumplimiento para todas las federaciones andaluzas, aunque pronto aprobaremos en esta Cámara la nueva ley para el deporte, fruto del acuerdo programático por Andalucía entre izquierdos ni de partidos socialistas. Por tanto, esta nueva medida traerá como consecuencia tener que realizar modificaciones en todas y cada una de las comunidades autónomas y traerá como consecuencia cargarse el deporte de base como único fin, puesto que no existe ni informe económico ni argumentación jurídica que la avalen. Por lo tanto, si este es el marco normativo y las competencias están claras y no se produce una mejora en términos de ahorro ni de evitar duplicidades, que nos digan a qué viene esta propuesta. Una propuesta que tendrá consecuencias muy negativas para el futuro del deporte no solo autonómico, sino también español, a corto, medio y largo plazo. Es evidente que la modificación que se pretende es totalmente recaudatoria, obtener recursos económicos. Pero claro, señorías, eso no se puede cargar sobre las espaldas de los deportistas y clubes que no participan en las competiciones oficiales de ámbito estatal. La respuesta es simple. Es tan simple como la que planteaba James Carvey al señor Clinton en plena campaña electoral, cuando afirmó aquello de, es la economía, estúpido, pues aquí cabría decir, es la ideología, estúpido. Miren, toda la ley, la ley de racionalización del sector público, la ley 27 de 2013, de racionalización de la reforma de administración local, la ley 2 barra 2012, de estabilidad presupuestaria, responden todas al mismo principio ideológico, recentralizar el Estado, recentralizar el Estado, señorías. Se pretenden municipios sin competencia, administraciones sin presupuesto, federaciones deportivas convertidas en agentes de recaudación, a modo de aquellas delegaciones territoriales de hace cuatro décadas, para conseguir ciudadanos sin derechos y sin servicios de proximidad. La medida cuenta ya con el rechazo del País Vasco de Cataluña, de Galicia y de la Comunidad Valenciana. Y les aseguro, y les puedo asegurar, que contará también, por supuesto, con el rechazo de Andalucía. Señorías y público asistentes, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está de acuerdo en todas aquellas medidas que permitan prestar unos servicios públicos esenciales, de calidad y con un coste ajustado. Pero creemos que en gran parte de estas medidas que contempla la Ley de Racionalización del Sector Público, el objetivo central que tiene son modificar las relaciones Estado-Comunidades Autónomas y Administración Local, de forma que se provoque una alteración sin precedentes en la naturaleza compuesta del Estado. Creemos, por tanto, que la medida tiene claros vicios de anticonstitucionalidad y será responsabilidad de este Parlamento y de esta Cámara y del propio Ejecutivo Autonómico defender nuestro estatuto, tal y como hicimos todos los diputados el día que prometimos nuestro cargo en esta Cámara, la defensa del estatuto por encima de todo. Esta reforma del Partido Popular, que se adopta ahora en este momento, que es sumada a las ya existentes, no va a ayudar en nada. La propia directora general del Consejo Superior de Deportes planteó en una reunión mantenida con los representantes federativos el pasado 7 de marzo que esta medida lo dejaba todo igual, todo lo dejaba igual, pero pretendía encubrir la reducción de un 50% en las subvenciones que las federaciones recibían a cargo de los presupuestos generales del Estado. Es aquí la cuestión. Para su justificación y en la exposición de motivos de la norma, se afirma que esta medida contribuirá a la extensión del principio de unidad de mercado en el ámbito del deporte no profesional, que permitirá eliminar duplicidades, que permitirá reducir los trámites necesarios para la práctica administrativa, que permitirá simplificar las actualizaciones, la tramitación de licencias de deportistas, jueces y hábitos, y que facilitará la movilidad de los deportistas entre comunidades autónomas. Ni una sola línea para explicar cómo se va a hacer, cuánto se va a abaratar y cómo se va a mejorar la competición. Claro, esto es algo propio del Partido Popular. Este cambio contraviene el derecho fundamental de asociación en la medida que las entidades deportivas no son entidades de derecho público, sino entidades o asociaciones privadas, tal y como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, que únicamente cuentan con la peculiaridad de dar cumplimiento a funciones públicas delegadas. Se cercena, por tanto, el carácter voluntario intrínseco de la libertad de asociación y, en su consecuencia, a la obtención de la licencia federativa, que sin duda asista a los deportistas al establecer la obligación legal de federarse, quiera o no, en el ámbito estatal. Si miramos el volumen de disciplina deportiva y el ámbito de desarrollo de las actividades competitivas en cuestión, veremos que, salvo contadas excepciones, la mayor parte de los deportistas federados se desarrollan y compiten en su propia federación. Por lo que se está generando una medida cuando no existe ninguna necesidad por parte del colectivo ni ninguna urgencia reguladora alguna. En otras palabras, el Gobierno está creando un problema donde no lo había. Pero esta música, lamentablemente, ya no es familiar. La medida provoca una injerencia en la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y afecta en Andalucía a 61 federaciones, a más de 10.000 clubes y a las 776-481 licencias federativas. Y lejos del efecto que genera, en ámbitos tan diversos como el deporte de base o el deporte en la escuela, nos encontramos con un nuevo abuso de posición por parte del Gobierno central, que parece negarse a reconocer que la arquitectura del Estado es plural, que la transferencia de competencia a las comunidades autónomas forma parte del principio constitucional de descentralización y de desconcentración y que Andalucía no está dispuesta ni a que sus ciudadanos pierdan derechos ni a que nuestra competencia se vea rebajada. Señorías, cuando acabamos de celebrar el 28 de febrero, Andalucía y su Parlamento reiteran que no aspiramos a ser más que nadie, pero tampoco seremos menos que nadie. Creemos que la prestación de servicios de proximidad a la coordinación entre Administraciones y la lealtad institucional debe imponerse en este concepto de Estado que maneja el Gobierno central, donde se extiende la sospecha de que las Administraciones autonómicas y las locales son una manirrota, cuando es precisamente el Gobierno central quien, además de acaparar casi todo el margen de déficit que permiten las autoridades europeas, es quien más déficit genera. ¿No le resulta llamativo que toda la obsesión del Gobierno del Partido Popular pase por recortar competencias, recortar transferencias y hacer más pequeño el Estado? Parece que para algunos el único modelo de Estado es aquel viejo Estado centralista donde todo pasaba por Madrid y se ejercía el poder mediante gobernadores civiles en la provincia. Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida muestra su apoyo a esta proposición de ley desde la coincidencia expresa por el resto de nuestra organización en otras Cámaras Autonómicas y en la línea de la defensa de las instituciones de autogobierno y nuestro ordenamiento jurídico, así como la defensa del deporte de base del uso de las instalaciones públicas frente a las privatizaciones que el Partido Popular está llevando allá donde gobierna. Y por ello aportamos una enmienda... Señorías, te ruego vaya concluyendo. Gracias, presidente, concluyo. Por tanto, aportamos una enmienda de adición al punto tercero para dejar claro que el Gobierno de la Nación debe de respetar escrupulosamente la competencia que ostenta la comunidad autónoma de Andalucía en materia deportiva, sin intromisión y vulneración de las mismas, tanto en el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa presentadas por el Gobierno central en lo relativo tanto a la licencia deportiva como en futuras iniciativas legislativas. En nada se distingue este ataque a una competencia específica de lo que está haciendo con los ayuntamientos y con otros colectivos sectoriales. Por eso debemos exigir que se respete aquello que la Constitución permite, el Estatuto de Autonomía Plasma, nuestras leyes desarrollan y que nuestro pueblo ha elegido. Y termino, presidente. Esta proposición no de ley surge de las conversaciones y de las reuniones mantenidas con los colectivos afectados, con todas las federaciones que hoy aquí nos acompañan. Política de abajo arriba, democracia participativa, se llama, señoría del Partido Popular, esa democracia que ustedes quieren borrar pero que no le vamos a permitir que lo haga. Y le puedo garantizar que no se lo vamos a permitir, no solo desde las calles porque el día 22 de marzo estaremos en la marcha por la dignidad sino también desde las instituciones. Muchas gracias, presidente. Gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Popular intervina...